Con 30 minutos en un moldista toda la información meteorológica. Qué bueno que nos acompañan en esta mañana de jueves donde tendremos de nuevo cuenta altas temperaturas para el noreste del país. El ambiente es caluroso, bochornoso, también tenemos altos índices de humedad para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Matamoros, 35 a 37 grados para esta tarde. En Ciudad Victoria también temperaturas muy cerca a los 40 grados, 37, 38 grados y también está latente la probabilidad de precipitación. No hay que confiarnos si en diferentes lapsos de la jornada esta precipitación no nos acompaña y aunque es de corta duración, esto no impide que sea de una intensidad de considerarse. Continúa el pronóstico de descargas eléctricas, incluso el pronóstico de granizo. Hoy para la ciudad también está la probabilidad de precipitación, incluso en esta mañana ya se reporta una ligera llovizna en diferentes sectores que hay que tener bien presente suficiente para generar el pavimento resbaladizo, entonces a extrema precaución. También esperamos un fin de semana con precipitaciones durante las próximas 48 horas. Continuamos con este pronóstico de algunos chubascos ocasionales y especialmente por la tarde o durante las primeras horas de la noche está latente la probabilidad de lluvia. Esta tarde en Monterrey 36 calurosos grados, el cielo medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica ocasional, la probabilidad de lluvia cerca de un 30% luego por la noche, 29 grados como temperatura, medio nublado y la probabilidad de lluvia se mantiene, pero recuerde que solamente es durante las primeras horas de la noche. El próximo viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana va a incrementar un poco más este porcentaje de precipitación, medio nublado, las descargas eléctricas continúan, la mínima 22 a 23 grados y el valor máximo es alto, 33 a 35 grados. Y es que continuamos con el ambiente caluroso, el próximo lunes 32 grados por la tarde, medio nublado va a aumentar todavía más esta probabilidad de precipitación y sobre todo para el próximo martes hay que estar monitoreando la información meteorológica para la próxima semana, la estaremos actualizando para que usted tenga los detalles más exactos. Hasta el momento 21 a 22 como mínima para la próxima semana, máxima de 28 a 32, va a aumentar la probabilidad de precipitación y lo que disminuye será la temperatura, al menos un poco. Hoy en general, Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, medio nublado con chubascos ocasionales, lluvia vespertina, la máxima alta, 34. De nuevo cuenta, la atmósfera nos regala una jornada calurosa, el valor máximo para Monterrey será de 36 grados, el cielo medio nublado, pero también recuerde la probabilidad de precipitación, cerca de un 30% por la tarde, estamos hablando de chubascos ocasionales, pero la gente la probabilidad, incluso durante las primeras horas de la noche, también continúa este porcentaje de lluvia, la nubosidad es media y la temperatura estará alcanzando los 29 grados con un ambiente caldo. Todo indica que el fin de semana también estaremos experimentando esta precipitación, la nubosidad media y el ambiente caluroso nos acompaña. Más adelante regreso con los detalles completos. Buenos días, los saluda a las 8 con 33 minutos de la mañana, tenemos lista la información del pronóstico del tiempo, 36 grados, será el valor máximo para Monterrey, caluroso, bochornoso, medio nublado y por Por supuesto es importante destacar que continuamos con este pronóstico de precipitaciones, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos si esta precipitación eventualmente desaparece a lo largo de la jornada porque está latente esta probabilidad durante la tarde y también durante las primeras horas de la noche. Esperando el cielo medio nublado, chubascos ocasionales, la temperatura 29 grados y un ambiente cálido al concluir esta jornada. También es importante destacar que las precipitaciones van a extenderse durante todo el fin de semana, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Este pronóstico de lluvia es especialmente en las zonas altas o montañosas, pero también se extiende en algunos sectores de la zona metropolitana. No es generalizada esta lluvia, pero sí continúa. El cielo medio nublado durante el viernes, mínima de 23, máxima de 35 grados, también continúa el ambiente caluroso. Igual para el próximo sábado y domingo, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 22 a 23 grados como valor inicial. Luego la máxima aumenta y alcanza entre los 33 a 34 grados. Se mantiene constante este ambiente caluroso y durante la próxima semana le adelanto que incrementa la probabilidad de lluvia en frecuencia y duración. También aumenta la nubosidad. Medio nublado a mayormente nublado y lo que empieza a disminuir... ...al menos un poco. Será la temperatura esperando 28 a 32 grados de cálido a caluroso, pero esto es hasta la próxima semana. Hoy en general, Escobedo, en San Nicolás, en Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Hablamos del cielo medio nublado, también de los chubascos ocasionales de Espertina. Esta lluvia, los valores máximos siguen siendo altos, 34 a 36 grados de máxima. Muy importante considerar otros factores que también pueden manifestarse a lo largo de esta jornada y durante el fin. La región noreste del país continúa bajo la influencia de altas temperaturas y un ambiente caluroso en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. Valores máximos muy cerca de los 40 grados. El cielo medio nublado, parcialmente soleado, pero también es importante destacar el potencial de precipitaciones. Para este jueves, durante las próximas 48 horas, estamos hablando de un fin de semana con precipitaciones vespertinas. Especialmente por la tarde, se reporta la inestabilidad y también destacamos el potencial de actividad eléctrica de granizo y hasta de viento fuerte. Todo esto hay que considerarlo. No confiarnos si eventualmente las precipitaciones desaparecen porque continúa latente la probabilidad. Chubascos muy similares a los que experimentamos la jornada de ayer. Todo lo que hemos experimentado a lo largo de la semana se repite durante este próximo fin. Durante esta tarde, 36 grados de máxima, caluroso, el cielo medio nublado, chubasco ocasional. Principalmente esta lluvia domina en las zonas altas o montañosas, pero también puede extenderse al área metropolitana. Por la noche, 29 grados, cálido, medio nublado y al menos durante las primeras horas de la noche también está pronosticada la lluvia. El próximo viernes, sábado y domingo, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, 22 a 23 grados por la mañana, muy agradable. Luego por la tarde, caluroso, 33 a 35 grados de máxima. Continuamos con las altas temperaturas, también con un ambiente bochornoso, con altos índices de humedad y la probabilidad de precipitación entre un 30 y 50%. Para la próxima semana, le cuento que la probabilidad de lluvia va a aumentar, esperando que incluso la lluvia se vuelva generalizada. Es decir, que la mayor parte de la zona metropolitana ahora sí nos acompaña esta precipitación. Medio nublado a mayormente nublado, 21 a 22 grados como mínima. La máxima aumenta y alcanza entre los 28 y 32 grados. En general, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, tenemos valores máximos durante esta jornada entre los 34 y 36 grados. Insisto, es un ambiente caluroso, pero también la probabilidad de lluvia nos acompaña. Los efectos de un tiempo severo de este pronóstico de precipitación...